¿Cómo andan guachos? ¿Todo bien? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Perros Hoy me encuentro acá en mi casa Con un clima bastante feo Comparando ayer que nos fuimos a Carlos Pa Y nos estábamos muriendo de calor prácticamente Con Siriax y mi hermano Y hoy vino mi abuelo guachos Y cuando estaba llegando desde Córdoba hasta acá de Jardino Lo chocaron por la parte de atrás Básicamente un policía como que frenó la calle Porque había otro accidente al frente Y había neblina Y mi abuelo frenó detrás del patrullero Puso las balizas Pero vino un loco a fondo Y se lo llevó puesto Porque no lo vio Venía distraído Lo que sea Ahora les muestro la foto de cómo quiso el auto El auto se hizo bosta Porque la cheta de mi abuelo No sufrió tanto Comparado con el otro auto Básicamente lo chocaron por detrás Como que el auto quiso a lo mejor esquivarlo Y chocó solamente esta parte de acá No sé si notan cómo se dobló toda la chapa Se arrugó Se hizo bosta la óptica El parachoques Y la verdad que Al ser una chata Un auto con porte más grande Más tirando macha No se alcanza a romper otras cosas Así que nada Obviamente mi abuelo se bajó Le tomó los datos Al que le chocó Los dos tenían seguro Así que se va a hacer caro el seguro Pero el mal viaje de tener que llevar la chata A que la arreglen y demás Ya es un dolor de huevo Pero como les digo Si ven la chata Es como que solamente en ese pedacito fue Obviamente es un regarrón Y no es lo mal que no fue A mayores Bueno guachitos Les voy a poner en contexto Más o menos cómo fue el accidente Y dónde fue Y les voy a mostrar cómo quedó el otro auto Para que puedan tener una idea del grado del accidente Este es el auto que chocó a mi abuelo O sea literalmente se hizo bosta Básicamente es un Fiat Palio del 2004 Que como ven en la zona Acá ya se había ido un poco Pero había neblina Tipo no se veía un auto detrás del otro Y mi abuelo estacionó al frente Porque para el que no sepa Mi abuelo vive por acá Cerca de Córdoba Y casi todas las semanas Se viene acá hasta Yardino Que son como unos 100 kilómetros Porque acá es donde nació Estamos nosotros Está en el negocio Y bueno viene a hacerla Viene Y como ven En el lugar de accidente Eso fue por acá Más o menos Mi abuelo venía de allá Por acá Y acá había una policía Que estaba parando el tránsito Porque básicamente Adelante Por la neblina Se había causado otro accidente Entonces Frenaron mi abuelo Mi abuelo se frena Pone las balizas Y atrás Viene el loco este a fondo No ven ni las balizas Ni las luces Los policías Nada Y como ven Tiene roto todo lo que viene siendo La parte de acá Porque debe ser que cuando Quiso frenar Esquivó para la banquina Entonces golpeó La parte del auto Donde viene siendo La punta izquierda Y a mi abuelo Lo choca por detrás A esta parte de acá Que sí En la foto no se nota nada Pero en la vida real Se nota mucho más el golpe Y más del otro costado Porque de este lado No se hizo nada Pero fue del lado de acá Donde les mostré recién Donde se abolló todo Y esto nos indica Lo buena que son las camionetas A la hora de tener un accidente Porque literalmente No les pasa nada O sea Son mucho más seguras Que comparando A un auto Que como dice mi abuelo El choque no fue Tan fuerte O sea El chabón no venía Doscientos ¿Me entendés? Fue un choque tranqui Encima Cuando alcanza a verlo Frena y lo esquiva Pero miren Como se despedazó el auto Literalmente Ese auto yo creo Que no sirve más Tipo Ya está Lo tiene que pasar por el seguro Aunque creo que por el año No puede pasarlo Pero lo bueno Es que sí tenía seguro Y a la chata de mi abuelo Si se la van a cubrir O sea Se la van a arreglar gratis Mi abuelo dice que no sintió nada Él estaba arriba Y escucharon Y pum O el paso total Pero él arriba la chata Como que hizo así nomás Pero no le pasó nada Está bien No se preocupen por él Ni sentimentalmente Ni físicamente Le pasó nada Ya saben que mi abuelo Está re bien Tanto económicamente Y como salud Lo que sí le da un poco de garrones El hecho de tener que ir a A los talleres A buscar presupuesto Mediar con los seguros Siempre es un dolor de huevo Pero nada Wachitos La verdad que me impresiona Un montón Cómo quedó Destrozado el auto Literalmente Quedó hecho un desastre Y también El mal trabajo De parte de los policías Por no poner unos conos No poner bien el auto De ellos Para que se vean las luces No sé Porque básicamente Mi abuelo No tuvo culpa de nada Porque a él Lo chocan de atrás Y él es frenado Por la policía Que le hacen así Porque había un choque Más adelante Es decir El que tuvo la culpa Fue el dueño del Fiat este Porque literalmente Debe ser que venía con el teléfono O venía distraído Porque no se vio Había neblina Pero no era una neblina La cual vos tirabas la mano Y no te veía la mano Es 100% de error Del dueño del auto este Así que Nada guachito Suscribanse Y tiene campanita Que les voy a estar mostrando Cuando mi abuelo arregle la chata Y les voy a mostrar Cómo queda Cualquier duda Consulta que tengan Se las respondo en los comentarios Me pongo a pensar ¿Qué pasa si me chocan a mí El auto de atrás? Yo creo que Me da algo Encima no tener nada de culpa Vos es como aún peor Y encima Ver que te pague el seguro El arreglo Porque muchas veces Los seguros Te ponen palo en la rueda O no te quieren cubrir Por lo que sea Pero como les digo Como a mi abuelo Lo chocan de atrás Él no tiene nada de culpa Entonces seguro Se va a tener que hacer el cargo Sí o sí Y acabo chidos Nos estamos haciendo Una super polenta Porque el día está Lloviendo Frío Como que lo amerita Miren que polentito El abuelo Polencito Noticiero ¿Saben qué es bueno? Que la compuerta Se siga abriendo Porque si no Sería inutilizable Pero si no Ahí ya sería un poco más Inutilizable La chata Pero bueno Ahora va a ver Mi abuelo si la arregla Y obviamente va a quedar Cacherita Nuevita Pero la paja es esta Mío Me hace acordar Cuando le choqué yo Al auto a mi vieja Con la encenda ¿Se acuerdan? Al auto a mi vieja Lo voy yo un montón Pero al mío no le pasó nada Ahí se va a la chata Güachos Refel Sí Como lo vieron ahí Tengo una cadena nueva Pero no es para mi moto Es para La hondita De mi hermano Porque sí Básicamente Esta cadena Ya no da Más Güachos Literalmente Cuando mi hermano Acelera La cadena Patina En la corona Y es como que hace Trrrrack Porque La cadena Se super estiró Y si me acuerdo Que le sacó Como ocho eslabones Para que se pueda ajustar Bueno, bueno, bueno Vamos Vamos La burada Pero antes Güachos Nos vamos a buscar Una milanesa Que encargamos A una señora Y sí Recién me levanto Y yo me hace Bosta Los dos Güachos Max Verstappen No me vayas Si bosta la puerta Con la pared ¿Verdad? No me vayas Si me pongo Un modo en la mano Y después ya hay No Qué gordura Básicamente Güachos Fuimos a un negocio Donde yo suelo comprar Las garrafas Porque son más baratas Obviamente No soy ningún boludo Y estaba cerrado Pero la mosca del horto Y después fuimos a otro negocio Que también estaba cerrado Y son las 1 de la tarde De la mañana La 1 de la tarde Un lunes Y me impresiona Como la gente Se queja mucho De que no hay trabajo No hay laburo No alcanza la plata Pero tampoco trabajan O sea Hay mucha vagancia Loco en este país Son a 1 de la tarde Tampoco es una hora Tan para la siesta ¿Me entiendes? Ah, me robaste una pinza Digamos No, no ¿Qué estás sacando De atrás? ¿Fácil? Sí, fácil No tiene nada ¿Y qué? ¿Tenés que sacar El eje pasante Los cuatro tornillos Y sale todo? Sí, últimamente tenemos ¿Qué perro de mierda? ¿Mierda cómo se te mete abajo? ¡Lulu! ¡Cache! ¡Cache! ¿Por qué me va a abrirse el baúl? Ah, me está sacando La herramienta, ¿no? Bueno, bachas Ahí lo va arreglando Y nada Yo por acá Voy a estar despidiendo el video No aguanto más Bien en esta casa Me tengo en quien lo basta Y nada, perritos No se preocupen Con mi abuelo Está todo piola Ya va a arreglar la chata Y nada Nos vemos mañana Con un nuevo video En el canal